Lo perdí, lo perdí Y él es el que está armando el carro Muy bien Braulio Muy bien aquí Aprovechando el lunes Pero creo que ya fue por gasolina Si no pues ahorita lo voy a ver Si es que se va para acá en vivo Me faltan redes, bro Bastantes redes Mirá ese estupo en cuanto hay redes por acá Yo tengo una Si quieres guardar espacio Bueno, redes o cuerdas Cortalas ¿Qué quieres hacer? ¿Camuflajear el arma o qué? Cuerdas no se Te ocupa red, ¿no? Amuflajear redes ¿Quieres reparar como para guiarte? Si claro, ¿para qué vas a ir? Pues yo compro Aquí Creo que tengo una Si Mario, lo que pasa es que Compre otra Mac un poquito más De reciente modelo y tengo La que tenía que ser un poquito Pues no viejita pero si está muy diferente ¿Qué? Ah, cocina, a ver cómo es Eh... Bueno, no, no, no Cuando tengamos hambre Damos una hojita Bueno, que bien, ¿no? Mi carabina con... Aquí está Oye, yo no sé si esto también tiene buggeado Pero corre más recio en este servidor Mi personaje hoy Eh... ¿A qué le decís recio? ¿No? ¿A qué le decís recio? Sí, porque... Está recio No... Lo mío lo siento hasta más dentro ¿A poco? Sí No soy pudiente Mario o Braulio Jajajaja Hay buenas vistas de aquí, man Yo estoy hasta la quinta Yo voy a buscar un campamento, man Esa montaña siempre... Siempre esconde... Esa montaña siempre... Esa montaña le llama... Black Mountain Y siempre esconde en campamento Sí, ya llegué acá... ¿A Camichobotones por aquí, Luis? Sí, yo voy Está en una isla que se ha pegado a Calvivo Ah, yo... Pues yo vengo de ahí Yo vengo de esa isla, Luis Ah, no, no Pero yo soy de otra isla La isla está pegadita a Calvivo No, 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 no Contrae así una olla... Este... Guardala y te explico cómo cocina Fugada, nunca he visto una fugata ¿Nunca has visto una fugata? ¿Nunca has visto una fugata? Hasta yo he visto Bueno, yo no Con unos amigos ahí Cocinamos carne humana Es que aníbal, Luis Eh, me lo cae a alguien, ¿no? Hay que aprovechar Hay que aprovechar la carne ¿Eh? ¿En ti? Estarán en Cambibol En la calle Picefal ¿Con qué, bro? Ok Yo... Yo voy a la... A la estación de policía, eh Deja, te hago tu mochila Empedado ahí, Luis ¿Traes para hacer una mochila tú, Luis? ¿Tú traes saco o no? No, no, no No, no traigo No, no, no tengo No, no traigo cuerda Y puedo atacar palitos O busco un saco WTF Aquí se agarraron a tiro, eh ¿Qué hay, qué hay? ¿Qué tienes que llevar de la mano? Ahí está Oh, eres un buen amigo Soy amable, hombre No me llaman Oh, muérenlos ¡Más muérenlos! ¡Más muérenlos! ¡Más muérenlos! ¡Más muérenlos! ¿Dónde está? Oh, muérenlo ¿Dónde está? Tengo una mano Tengo una mano Agarra el salvato Y busca el clave ¿Dónde está tu amigo? ¿Me mató? ¿Me mató? Oh! ¿Dónde está el amigo que me mató sobre las cosas malas? ¿Quieres que me mató? ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? Sí, quiero morir y si no lo puedes hacer, te haré lo hacer ¿Quieres me mató? ¿Quieres que me mató? Sí, sí, sí. Él va a mató... ¡Mátalo Luis! ¿No quieres morir? ¡No man! ¿Quieres que me mató? ¡Jefe! ¡Parece! ¡Va a mató! ¡Eh! ¡Ah, si me traté de matar, güey! ¡Claro! ¡¿Para que te guste? ¡¿No me guste? ¡No te gustes! ¡¿No te guste más por qué?! ¡Faith! ¡I'm a mexican! ¡Mexican y a coreanos! ¿Dónde se llamase? ¡Yo soy mexican! ¡Mexicanos no nos matamos! No nos matamos, nos somos mexicanos Espera, ¿crees que los mexicanos realmente conecten? es verdad? si soy un mexicano eso es por eso no quiero matar no quiero matar tu amigo es mexicano ve punto 22 ojalá ojalá un hombre no me deje corre corre no me deje malitos son locos no me deje no me deje oh sí, en la cadena cadena ¿Qué pasa? ¿Estás esperando? ya no me deje ah no vos querés que lo matara, yo iba a matar pero no me deje oh sí, sí, sí oh sí oh sí ah, ¿por qué? deje, 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 deje deje, deje, deje deje, deje deje ya lo agarré pensé que era un super rifle ahorita todavía palitos yo traía unos en la mano ¿Dónde? me mató wey no puede ser wey no lo vi estaba looteando los que estaban tirados allá atrás wey jajajaja no puede ser wey me puso un... ¿te mató Luis? no no no, pero llegó otro tipo con escopeta shit, me... le voy a respawnear otra vez jajajaja nos quitó tiempo ese cabrón si... si lo hubiéramos matado rápido wey no nos hubiera este... una media negra ah, dale, dale estoy buscando la hoja a ver si encuentro se puede cocinar sin la hoja pero... a ver donde chingados aparezco wey ¿sigues vivo Luis? si, 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 pero ando corriendo a ver